Muy buenas chicos chicos, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y este es informativo, ves el volumen de la música es informativo sobre el Inazuma Eleven Ares sobre el juego de Inazuma Eleven Ares Bueno, estamos a 3, 3 de abril ha salido ayer, 2 de abril y bueno, efectivamente ya hay noticias sobre el juego, a ver si esperaba un año después bueno, la gente estaba esperando el 1, el 1 no había noticias y ha habido noticias el 2 yo lo que os voy a traer aquí, vais a tener abajo el enlace de todo por supuesto bueno, lo que han puesto en Twitter vais a tener abajo el enlace de la página, del blog donde van poniendo cositas sobre el juego y también vais a tener abajo el enlace del vídeo de Youtube, donde bueno, han salido hablando sobre ello el vídeo dura 4 minutos, lo pondré pero bueno, para enseñar unas imágenes, dar un poco mi opinión y ver qué cositas podemos sacar en claro de las imágenes y demás la primera noticia y la que lamento mucho decir es que el juego en principio, la fecha de lanzamiento va a ser para el 2023 bueno, ¿por qué digo en principio? pues porque como todos sabemos esto puede variar muchísimo y lo que hoy es para el 2023 mañana puede ser para el 24 o mañana puede ser para diciembre de este año quién sabe en principio lo han puesto para el 23 han dejado ahí un margen de dos añitos para trabajar en ello y a ver, a ver si es verdad y bueno, lo traen algún día es una pena que haya que esperar más a ver, también era muy surrealista pensar que iban a sacarlo este año pero bueno, es lo que hay con todo el tema de la pandemia y demás era muy surrealista bien, lo primero es la página vamos a coger y vamos a otro decir esto porque si no, ni papa y bueno como gerente pues le gustaría informarnos sobre el progreso del Nazuma Eleven Great Road bueno, Nazuma Eleven héroes como se pronuncia esto en inglés bueno, aquí nos dicen un poco que lo lamentan lamentan que que se aplace básicamente y demás y bueno lo tenéis abajo lo leéis vosotros no quiero alargar esto luego vamos aquí y esto ya es la noticia del año pasado así que aquí tampoco hay mucho que decir no han añadido nada o sea, quiero decir sigue la misma historia las mismas cosas que ya habían puesto el año pasado y demás simplemente pues eso que nos avisan de que se va a retrasar hasta el 2023 de que nos piden perdón por ello y nos pone un enlace que por cierto esto a veces funciona y otras no mira, ahora funciona un enlace pues aquí al vídeo de YouTube que lo vamos a ver eso por una parte podéis leer si hagan las conclusiones que queráis y demás luego aquí en el tema de Twitter sé que Twitter si dais click aquí os lo traduce pero bueno precio trasilo así nada nos pone un enlace simplemente a esto y ya está tampoco hay mucho más podéis leer las respuestas las preguntas que hace la gente y demás si es que se cae es algo en claro pero bueno no hay ninguna pista de nada ningún dato de nada sobre que vaya a salir ya o cualquier cosa la gente está muy animada pero va a ser hasta el 2023 así que bueno tampoco hay tiempo o sea, tampoco hay que animarse porque quedan dos años perdón madre mía dije cinco años bueno este ritmo quedan dos años y vete tú a saber y qué más iba a enseñaros bueno y luego en la wiki ya han actualizado la wiki ya han puesto lo del año el 2023 y poco más vamos a ver el trailer y vamos no entiendo lo que dice vale si fuese escrito sí que podría entenderlo pero al ser así no entiendo lo que dice voy a dejarlo así en pequeño para que no me salte el copyright ni nada de hecho no tengo aquí habilitado nada para invertirlo bueno vamos a dejarlo así vamos a poner también un poco la velocidad más rápida aquí la velocidad por dos y mi opinión pues mi opinión es que en principio se parece mucho al de la 3ds en lo que es tema de imagen bueno mucha gente va a decir que no pero sí la cámara sigue al personaje principal que es este detrás te siguen tres personajes como la de 3ds perdón que eran cuatro y el principal más otros tres y aparte de eso qué más decir bueno te sigue la imagen vale los dibujitos o sea los los personajes 3d y todo es un poquitín mejor lógicamente que la 3ds estamos hablando de la play 4 de la switch entonces bueno tiene que ser un poco mejor para el tema móvil no sé si mantendrán este formato o lo harán un poco bueno más pixelado o algo ni idea pero por lo demás tampoco cambia mucho el aspecto o sea sigue siendo el mismo el de la 3ds puedes girar la cámara hablar con ellos saltar eso no lo podías hacer en la 3ds era todo lineal eso está guay de que puedes saltar por lo demás lo que se puede ver aquí en el trailer son el sitio o sea el sitio inicial ahí estaba la caseta que le hemos pasado esto es el aparcamiento de la caseta cualquiera que haya jugado algún videojuego lo sabe esto es un lateral de lo que sería la escuela bueno cualquiera que haya jugado reconoce esto es la pista de tenis que ahí detrás está el colegio creo que estaba ahí detrás mira aquí está la caseta o sea cualquiera que haya visto Inazuma Eleven o haya jugado sobre todos los videojuegos reconoce todo esto así que no hay problema yo esto lo veo como o sea en lugar de sacar Inazuma Eleven Ares para la 3ds pues han querido sacar no para la Switch se han abierto un poco las otras plataformas no sé por qué han querido sacar uno para la Switch ha mantenido pues el formato las animaciones luego vais a ver que también y bueno lo han adaptado un poquitín a la consola pues tampoco tiene mejores gráficos que se pueda girar un poco la cámara y la perspectiva han jugado un poquitín con ella pero bueno que tampoco es gran cosa por lo demás en principio se ven todos los personajes de todas las generaciones no sé cómo enlazarán esto no sé si utilizarán viajes en el tiempo o qué harán aquí arriba por cierto os ponen la versión no sé si enlazarán viajes en el tiempo qué narices harán para que estén todos en el mismo lado o sea ver que estén por ejemplo los de la Academia Alius y con los del Nazuma el EVN bueno original y con el Ares vale eso se puede enlazar con porque son de la misma generación tienen la misma edad los personajes pero por ejemplo que me metas los del Gou pues ya choca un poco porque se supone que los del Gou aquí si existir existirían pero serían niños pequeños de no sé seis años cinco años o sea cuando el señor bueno voy a decir el nombre bueno voy a decir cuando el señor Arion Sherwin pues tenga yo que sé diez años pues Mark tiene veintipico o sea no sé cómo lo harán de alguna manera lo harán igual son personajes que simplemente puedes desbloquear y ya está no hay historia igual meten tema de viajes en el tiempo hacen teniendo en cuenta que van a hacer una historia especial o sea una historia única para este videojuego pueden hacer lo que quieran aquí vemos las animaciones por cierto que están muy guay están muy guay lo único que bueno a ver esta al menos me parece muy guay porque no la he visto en ningún videojuego no ha habido ningún videojuego sobre esta entonces está muy guay me llama muchísimo la atención y están impresionantes pero aquí ya patinamos esta y luego va a aparecer la niebla y bueno y alguna más el torbellino creo que se llamaba la otra bueno campo torbellino estas animaciones ya las he visto en la Wii y también en la 3DS entonces bueno no me parecen algo nuevo y me parecen un poco pobres para ser la generación que es o sea mira aquí el pixel donde lo he parado el fotograva perdón donde lo he parado se ve el balón como una imagen pegada y plana el efecto un poco cutre o sea se ve que está como el jugador pegado encima de lo que es el campo y demás no sé es un poquito incutre el tema para bueno para ser una Switch y incluso para ser una Play 4 pero bueno habrá que ver todavía les queda les queda esto es algo así para bueno mantenernos contentos durante otro añito otros dos añitos pero bueno un poco incutre la verdad estas son las únicas que no puedo las del señor este no me acuerdo el nombre ahora no o sea si me acuerdo pero no se pronuncia el nombre este señor iba a decir Sony pero no bueno las habilidades de estos señores de señores que aparecen en el Ares y en el Orión son las únicas que no han tenido un videojuego entonces no hay manera de comparar pero las otras sí que se pueden comparar y están como sacadas de la Wii puestas aquí o sea se han ahorrado y aquí al señor Axel no sé qué le pasa tiene demasiado moreno para mi gusto o sea quiero decir los personajes son blancos no tienen moreno o sea hay personajes que sí pero aquí ¿qué le ha pasado al señor Ale? o sea al señor Axel Blade o sea está moreno moreno se ha pasado con el bronceado que por cierto fotograma en el que pares aspecto raro que tienen o sea no sé es muy feo a la vista de verdad parece algo hecho por fans no algo que lleven con ellos 5 años es decir que esto no es lo final es algo provisional provisional entonces hombre habrá que ver el resultado final pero agh feo 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 la verdad bastante feo como aquí Mark no sé es bastante rara la cara muy plana no tiene no sé pero bueno más o menos os hacéis una idea y la única buena noticia que puedo sacar de todo esto es que sigue hacia adelante o al menos es lo que parece que sigue hacia adelante que a lo mejor tenemos nietos y bisnietos hasta que lo vemos puede ser pero sigue hacia adelante así que oye es lo único que se puede sacar de esto pues nada no tengo nada más que decir espero que os haya gustado que os sea útil la información para poneros un poco al día al día de momento es esto este mini trailer y la documentación que ha dejado aquí el señor en el blog este es un blog para bueno que se supone que nos van informando sobre las cosas que actualizan del videojuego así que nada espero que os haya gustado ya sabéis darle like suscribiros compartirlo todo eso no suelo subir cosas en la Zuma Eleven porque no hay mucho que subir lo único que subo de vez en cuando son en la Zuma Eleven uno y dos que voy modificando personajes para un juego de la Zuma Eleven uno que estoy haciendo con personajes de la comunidad pero bueno no he tenido mucho tiempo así que está bastante desactualizado el tema pero nada espero que os haya gustado y ya hasta el próximo video y como y como siempre dejad lo que queráis abajo en los comentarios hasta la vista